O sea, ahora, cuídate. Sí, lo pone, eh. Live. Qué guay. Pues estamos en directo, Mart. Un segundito, de todas maneras, déjame que configure lo que es el chat. Es muy rápido, ¿vale? Voy saludando, si quieres, a la gente mientras... Bueno, para los que nos estéis viendo, así muy rápidamente, mi idea era la de hacer como un after, post-debate, con el doctor Soriano, con Fernando Castro y Rafael López Borrego, hablando sobre el dibujo. Solo que me gustaría conocer la opinión de personas del mundo del dibujo, como puede ser Mark Jules, que es ilustrador, dibujante de cómics, en fin, toda tu vida orbita alrededor del dibujo. Y luego se va a unir a Leish Gordo, que es un artista que trabaja más en el entorno del ámbito del espacio urbano, pero también trabaja muy centrado en lo que es el dibujo. Entonces creo que puede estar muy bien, después del debate, que me ha parecido genial, poder escuchar reflexiones de otras personas que están metidos en el mundillo del dibujo. Si quieres, ve explicándote un poco qué te ha parecido el debate y mientras voy configurando lo del chat. ¿Cómo lo has visto tú el debate? Bueno, pues interesante como todos vuestros debates, y no es por hacer la pelota. Es que realmente escuchar a un Fernando Castro, un Soriano y un Borrego es una pasada. Bueno, creo que hay cositas que se pueden desgranar un poquito del debate, interesantes. Me ha gustado mucho la apreciación que tienen del dibujo. O sea, entiendo que ha habido, incluso en algunos momentos, creo que ha habido cierta justificación que el dibujo no necesita. O sea, el dibujo creo que a día de hoy no necesita que le digan que es una obra de arte más. Creo que, yo creo, es mi opinión, que cuando una obra es buena, es buena. Normalmente no necesita demasiada validación. Creo, sin embargo, que a nivel social e institucional todavía el dibujo no se tiene en la consideración que se debería tener o que se ha dejado caer un poco en el debate. Es de lo que me gustaría hablar contigo, tranquilamente. Vale, pues sí, cuéntame. ¿Ya te cuento? Sí, cuéntame ya. Sí, sí, el chat ya lo tengo configurado. Y sí, sí, está todo en marcha. Vale, no, no, no. Simplemente creo que todavía existe esa idea y además está muy en el ADN de que una pieza pictórica es mucho más valiosa que un dibujo. Entiendo un poco la justificación del material. Yo creo que el material sí puede ser algo que sume valor a una obra. Es innegable que si la producción de una pieza te cuesta más, requiere más recursos que algo que requiera menos, eso suma, le encarece más la pieza. Es así. Pero tengo claro que la reacción del público sería muy diferente si mañana nos encontráramos una noticia del tipo que en el Museo del Prado han visto que no tenían espacio suficiente para una serie de cuadros. me da igual de cualquier pintor y los han tenido que tirar a la basura. O sea, el grito en el cielo sería alto y no sucedería lo mismo con el dibujo. Y esto lo digo por una noticia que ha salido recientemente y que está ahora sucediendo. Cerraron hace tiempo una especie de museo del cómic de Barcelona, que creo que se hacía en un castillo o algo así parecido. Y tengo el enlace, si quieres luego te lo puedo pasar por si lo quieres. Sí, lo busco ahora en un momentito. A ver. Sí, lo tengo aquí. Museo del cómic de Barcelona cerrado. Bueno, ha habido amagos de hacer museos del cómic en Barcelona, pero no ha habido manera. Castro en el debate se refería al ABC y a varios museos de dibujo. Y yo personalmente me gusta ese optimismo, pero yo creo que son muy escasos con la cantidad de dibujo que se produce en comparación a la pintura. Vale, estoy leyendo una noticia que dice Badalona entierra el museo del cómic tras 10 años de espera. Se hizo, pero el museo del cómic nunca llegó. Bien, yo tengo otra noticia, mucho peor, si cabe, que es el sótano donde se esconde la historia del cómic catalán. 400 cajas buscan un lugar para no acabar en la basura. O sea, hay un sótano en Barcelona que tiene material de primeras ediciones de cómic, de obra original, que se está literalmente pudriendo en un sótano porque no encuentra espacio público donde poder ubicarse. O sea, hablamos de libros, de primeras ediciones, Capitán Trueno, en fin. Toda la historia del cómic catalán desde... Eso está ahora mismo, hoy, pudriéndose en un sótano porque no hay nadie que se quiera ocupar de ello. Hay unos cuantos aficionados que son un poco los que han movido esto, que creo que también estaban algunos en la organización del museo, espero no equivocarme. Y eso te da una señal de que en absoluto se tiene la misma consideración a la pintura que al dibujo. Es impensable que esto pudiera suceder con una pintura del barroco que estuviera en el Museo del Prado y que de repente, por falta de espacio, lo hubieran tenido que desalojar y amenazaran con tirarlo a la basura. O sea, socialmente sería mucho más escandaloso que esto, que estamos hablando de 400 cajas, ya digo, de obra original. No hablamos solo de ediciones. Entonces, es muy grave. Sí, sí lo es. Pues yo he dado un poquito la lata con este tema en redes porque me toca un poco la fibra. Y bueno, pues es desolador la respuesta. Aparte, bueno, apenas hay mucha respuesta. Mientras ves los trending topics típicos, que es el último traje de Batman que se ha puesto Robert Pattinson para no sé qué. O sea, eso es hasta donde llega la implicación en el dibujo de un poco de la gente que se supone que le gusta, ¿no? Por lo tanto, no diría que... O sea, entiendo el sentido del debate en cuanto a considerar el dibujo una obra de arte más, pero creo que eso es muy redundante. Obvio que lo es. O sea, una obra cuando es buena, es buena. Da igual un poco si está pintada de una manera o dibujada con... Pero sí que creo, o sea, firmemente, que socialmente, cuando digo socialmente, hablo de instituciones, de la gente, no tiene la misma consideración. Y es un error, para mí, muy grave. O sea, que ahora se están viviendo las consecuencias. Esto que te he contado, que ya digo que te puedo pasar ahora el enlace, bueno, es una consecuencia de tantas. La verdad que me parece increíble y sí es cierto. Es verdad, una cosa es la consideración que se pueda tener dentro del estamento artístico y otra cosa es la consideración que se pueda tener a nivel social. Pero es verdad que si no ha habido una educación previa, una difusión del valor que puede tener el dibujo como ente cultural, como medio en un momento dado de divulgación, de información, de cultura, etcétera, obviamente los estamentos más gubernamentales tampoco van a mojarse. Y la verdad, no sé exactamente, no he leído la noticia, no sé por qué es que ha sucedido esto. Te puedo pasar el enlace. Me parece bastante grave, la verdad. Es muy grave, es muy grave. Pues ya digo que es muy grave y apenas ha habido eco de esta noticia. Bueno, esto es de un periódico generalista, pero apenas los medios así especializados se han pronunciado. Lo cual, dices, ostras, estamos realmente fastidiados. Te voy a pasar por el chat. Te voy a pasar la... Vale, sí, pásamelo. Ahora en un rato se nos unirá a Leish. Vale. A él. Pero ya digo, esta es una de tantas. O sea, que tampoco es como... O sea, esto es muy llamativo, pero es una de tantas. Entonces, no podemos hablar, yo creo, si somos honestos, de que se tenga la misma consideración a la pintura que al dibujo. O sea, que el dibujo haya demostrado hoy que tiene el mismo valor, vigencia y todo lo demás respecto a la pintura, obvio. Pero es que eso quien no lo supiera era un ignorante. Como lo han sido durante muchos años las instituciones culturales, museísticas y de todo. Que les hablabas de dibujo y era como... Madre mía, lo que estoy leyendo. Son 400 cajas apiladas que harían las delicias de cualquier coleccionista. Es terrorífico. Y que ahora buscan un lugar para no acabar en el contenedor. O sea, hablamos de... Pero esto va en serio. Hablamos de obra original, ¿eh? O sea, no hablamos solo de... O sea, hablamos de dibujos originales. No hablamos solo de ediciones y de... Oculto en un local desde hace ocho años. Lleva ocho años ahí oculto. Yo me he enterado hace poco, ¿eh? O sea, siendo... ¡Qué bestia! Sí, sí, sí. Ah, mira, mira, mira las imágenes. ¡Guau, tío! Madre mía, tío. Y esto creo, si creo recordar que perteneció a, ya digo, a una especie de museo del cómic y la ilustración que se hizo en Barcelona. Pero que evidentemente... Digo evidentemente como un poco resignado. Han cerrado. Me imagino que porque, yo que sé, gastaría mucho. Madre mía, en comparación a... Yo que sé. Primero estuvo expuesto en el Museo del Código de Barcelona. Fue un problema de humedad y sin ninguna autoridad quiso ayudar a los responsables de este archivo. Finalmente al Museo Militar de Montjuïl le cedió primero un almacén y un despacho. Y luego la sala del castillo para exponer el material. Madre mía. Dice, ninguna institución catalana nos hizo ni caso. Se lamenta a Josep María del Hombre, director del museo. Finalmente un familiar, bueno, se hizo un poco cargo del asunto y tal. En fin, paupérrimo. Esto no sucede en otros... No sucede. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Dice aquí, para el salón del cómico del manga hay mucho dinero. Pero para preservar la historia de nuestros dibujantes parece que nunca nadie ha querido gastarse un duro. Señalaban estos aficionados el pasado jueves por la tarde. Madre mía, tío. Sí, es desolador. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, comparto el sentido del debate, pero recalco que queda mucho todavía por hacer. Sí, sí, no, es obvio. Viendo esto, desde luego, no podía parecer mejor ejemplo de que realmente queda mucho por hacer. Claro. Bueno, y aparte de eso, ¿hay algo que te haya llamado la atención? Algo así que, yo que sé, que hayas compartido o que no hayas compartido, que hayas dicho, ostras, pues no estoy de acuerdo o... Hay una cosa muy bonita. No sé si tú te has... A lo mejor es una cosa psicológica mía que me he dado, no sé, o que lo he visto yo y... He visto todos vuestros debates, ¿vale? O sea, ya sabes que no me pierdo nada de lo que publica ni Soriano ni... O sea, me encanta su contenido, pero he tenido la sensación en algunos momentos de este debate de que se les iluminaba un poco la cara. Y es un poco una cosa que pasa con el dibujo. Es como que nos conecta con una parte muy libre y muy de la infancia que tenemos todos. Cuando dibujamos. Y había partes, sobre todo, cuando hablaba también Castro, que decía que él no dibujaba, pues se le veía una emoción especial cuando hablaba de autores, del dibujo. Cuando hablaba, por ejemplo, de los... Que tú hablabas de tus agenditas, de Moleskine, de estas que vas dibujando por ahí. Yo también tengo las mías, ¿sabes? Que siempre no me puedo separar de ellas. Si salgo alguna vez sin alguna, me siento desnudo. O sea, tengo que darme la vuelta y volver a casa y cogerla, ¿no? Y me ha gustado esa parte, ¿no? Que parecía como había un momento como muy de entusiasmo infantil en el buen sentido, ¿no? De esa cosa como de... Sí, porque es verdad. El dibujo tiene esa parte informal, ¿no? Parece que la pintura como conlleva, aunque sea, conlleva como un protocolo especial. Sí, es verdad, ¿eh? Puede ser. Y en el mundo del cómic se nota todavía más, ¿no? ¿No crees? Claro, claro. Todavía es como más... Hay una cosa del entusiasmo, de lo libre, del papel y el lápiz. Venga, ya está. Y aquí hago plan, plan. Y eso es muy guay. Que en la pintura, ya digo, tiene otro... Sabes que he sido pintor varios años y... Pero sabes que yo nunca me he considerado pintor porque me da un poco hasta de vergüenza decir por qué dejé de pintar. ¿Por qué dejaste de pintar? Es decir, que vendía obra. O sea, durante dos años vendí obra. Yo dejé de pintar porque me daba mucha pereza ir con los... Además, creo que hablasteis también algo de eso en el debate. Me daba mucha pereza ir con los lienzos. ¡Qué perro! Te lo prometo, tío. De una exposición a otra. De hecho, recuerdo cuando tú y yo vivíamos en Berlín y monté aquella exposición allí en Berlín, no sé si recordarás aquella que... Sí, 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 me acuerdo. Y me ayudaste con los cuadros y íbamos ahí en el tranvía ahí con... Sí, sí. Yo estaba todo el viaje diciendo, última exposición que monto, última exposición que monto. O sea, me produce tal pereza... Como además no tengo carnal de conducir, me produce tal pereza transportar los lienzos que fue por eso por lo que dejé de pintar, tío. O sea, fíjate. Qué triste. Pero es verdad, me da mucha pereza el material. Lo que me dice que... Y vendía, ¿eh? Pero me dice que no era yo muy pintor de vocación, vamos, ¿no? No lo había tenido muy... Bueno, a mí me... Yo siempre lo digo, ¿no? Lo de que el hecho de que las artes visuales sean residuales, es decir, que acarrean el tener que tener un objeto, ¿no? Tú pintas un cuadro y, claro, si tienes diez personas esperando para comprarte el cuadro, pues fantástico porque haces y te lo quitas, haces y te lo quitas. Oye, fantástico y encima entra dinero. Pero cuando no es así, cuando tú no tienes ese flujo de movimiento, muchas veces como que haces obra y te la tienes que quedar durante no sé cuánto tiempo guardada, ¿no? Así como almacenada o la tienes que tener en el salón o en la habitación o donde sea. Y la verdad es que es un... Es un incordio y luego te conviertes en una especie a veces hasta de carpintero. Que si coloca el bastidor, que si piensa en la tela, que si no sé qué. Porque hay una parte ahí que, o sea, yo la verdad, tengo amigos escultores y cuando pienso en todo el protocolo que es ponerte, mojarte las manos, es por lo que me gusta más el dibujo, por esa especie de comodidad. Se está conectando Aleix. Hola Aleix, ¿qué tal? ¿Nos oyes bien? Sí, os oigo perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí parece calor y calamidades. Sí, ¿no? ¿Hace mucho calor por ahí o qué? Hace un calor. Además, como el aire acondicionado que tengo hace un ruido infernal. No lo puedo tener encendido mientras hablo con vosotros. Vale. O sea, que vas a sufrir mientras estamos aquí ahora charlando un rato. Doblemente. Vale, vale, vale. Bueno, ¿has visto el debate? ¿Has podido verlo? No, porque tenía una entrevista que tenía que hacer para un proyecto que estoy haciendo ahora. Y he estado desde las seis entrevistando a Jorge Rodríguez Gerada. Ah, lo conozco. Lo conozco. Sí, 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 sí. Bueno, de hecho, mira, se podría hablar, también se podría incluir. O sea, ¿tú crees que él dibuja o pinta? Porque él trabaja con carboncillo a gran formato, entre otras cosas. ¡Wow! ¿Verdad que es buena pregunta? Como no he visto el debate, no sé cómo han definido los otros participantes lo que es dibujo, ¿no? ¿Cómo lo definirías tú? Bueno, el dibujo tiende a ser como... Hola, perdona, no nos hemos... Sí, ya. Julio, Aleix, Aleix, Julio, perdonad. Ser pelado ahí. Encantado. Igualmente. Este... Normalmente el dibujo, para mí, tiende a una economización de recursos, de materiales, ¿no? Acostumbra ser siempre papel y lápiz, eso es lo que acostumbra a ser. Papel y lápiz y carboncillo, cualquier cosa que en el pasado se utilizaba para hacer previos a cosas más elaboradas, ¿no? Es en cuanto a materiales y soportes. Por eso parece ser que en el mundo del arte las obras en papel están menos valoradas que las obras en lienzo, ¿no? Supongo porque la tradición proviene de, bueno, identificar lo que es papel a un previo y, por lo tanto, algo que no está terminado. Algo que es como una promesa, ¿no? De lo que será después la obra terminada, pensada, donde el artista puede desarrollar toda la técnica posible y lucirse, ¿no? Entonces, el dibujo, yo creo que tiene que ver con eso, con una cuestión que tiende a la austeridad de materiales con una finalidad previa a una obra más elaborada, ¿no? Pero, sin embargo, hay un montón de pintores que trabajan también siguiendo esas pautas y se considera que lo que hacen es pintura. Es que, por eso digo que es una línea tan fina, porque hoy día... ¿Cómo quién? ¿Algún ejemplo que me dé? Juan Francisco Casas. ¿No sé si lo conoces? No. Vale, mirad, pues... Daniel Muñoz San, por ejemplo, ¿no? ¿Sería uno? Daniel Muñoz San, por ejemplo, es pintor, pero se aparecen ilustraciones en gran formato. Mira, hablando de gente que trabaja en la calle, pues Blue, ponía como ejemplo antes en el otro debate, o Kate Haring. Son personas que... ¿Son pintores o son dibujantes? ¿Lo que hacen son dibujos o son pinturas? ¿Sabes lo que pasa? Que en el siglo XXI, como todos los soportes, materiales, lenguajes son válidos a la vez, yo creo que no importa, ¿no? Yo no los podría llamar dibujantes, sino los llamaría directamente artistas, donde su lenguaje está como a medio camino entre la pintura y el dibujo, que no significa que esa aplicación a lo que es la economización de recursos en cuanto al lenguaje pictórico, pues acaba siendo o tiende a o proviene de el dibujo, ¿no? Sí, más o menos eso. De hecho, sí, sí, sería eso, básicamente. ¿Y tú, Julio, cómo lo ves? ¿Qué opinas? Sigo sin ver la distinción. Conozco dibujantes que pintan al óleo, cómics. Te puse el ejemplo de Alberto Brecha un día que hablamos por teléfono y tenía historias que las pintaba las viñetas al óleo, luego las escaneaba o las fotografiaría, no sé, y no veo esa línea tan marcada entre pintura y dibujo. Tal vez podríamos decir, bueno, dibujo, a lo mejor se refiere más a encontrar la forma a través de la línea y la pintura más a través de la mancha. Eso es lo que comentaba yo, pero no sé hasta qué punto es válido. Tal vez cabría preguntarse si podría existir pintura sin dibujo o podría existir dibujo sin pintura. Sí, claro. Mondrian sería un ejemplo, por poner uno de miles, donde no hay dibujo prácticamente. Es que creo que, por un lado, las definiciones en arte, como son tan subjetivas, la única definición es una definición holística donde incluye un montón de definiciones. Creo que en las etiquetas dentro del mundo artístico sucede algo similar, donde algo es, y más en el siglo XXI, que se han explotado tanto los lenguajes a todos los niveles, que las barreras o los límites y fronteras de esos lenguajes acaban sobrelapándose forzosamente entre el lenguaje un poco más evolucionado en la misma dirección, como sería dibujo y pintura donde termina uno y donde empieza el otro. Pero yo creo que originariamente, y ahí es donde podría yo hacer la diferencia, creo que el dibujo siempre ha tenido una esencia o parte de una esencia de ser un previo a. O un origen en sí mismo que no se diferencia en ninguna forma. Es decir, yo qué sé, los pintores naturalistas, perdón, los dibujantes naturalistas ingleses o franceses que se dedicaban a trabajar para la gran enciclopedia francesa, por ejemplo, o la inglesa. Sí, veo aquí como James Jean y veo... Sí, bueno, simplemente he puesto Lowbrow Art, esto es para la gente que nos esté viendo también, y que puedan entender un poco, contextualizar lo que estabas tú diciendo mientras hablabas, ¿no? Porque efectivamente, por ejemplo, hay un montón de, yo qué sé, desde el... ¿Cómo se llama este hombre, tío? Mark Ryden. Bueno, Mark Ryden, Víctor Castillo... Sí, pero no, estaba pensando en el Ron English, era, que no me venía ahora. Bueno, se parece mucho a una pieza suya, ¿no? Sí, este se parece mucho, es una copia o es el mismo... Sí. Una noche mala, ¿no? Sí, pero la mayor parte de la gente que hay aquí tiene un estilo muy cercano al cómic, muy cercano a la ilustración, pero sin embargo se consideran artistas. Pero decir ilustración hoy en día, ilustración no es ningún estilo, es... proviene también de una definición clásica, ¿no? Que, pues cualquier cosa que acompañe, que ilumine un texto, ¿no? Ilustración es arte por embargo. Eso es. Exactamente. Bueno, pues llamémosle dibujo. No... Más cercano al dibujo. No tiene por qué, la ilustración... O sea, para mí la ilustración es... Proviene de la Edad Media, donde se tenía que iluminar, poner luz a unos textos, puesto que la imagen se concebía como la forma más directa de expresar conceptos abstractos, como podía ser la deidad o algunas otras parábolas que el texto quería abordar y que las palabras quizá no eran tan... No tenían una intención tan directa o un resultado tan directo. Pero, a partir de entonces, la ilustración yo creo que no deja de ser eso, ¿no? Independientemente de que a partir de que se inventa la imprenta se industrialice y pase a formar parte de otra manera. Ya no es un trabajo ornamental a mano, a color, sino que es otra cosa. Tienen los grabadores y tal. Y a partir del siglo XX, cuando ya explota todo a nivel industrial y el soporte de ilustración transgrede lo que es la relación texto-iluminación o texto-explicación, creo que se ha quedado una especie de la ilustración continua teniendo una narrativa interna. Es decir, es algo intermedio entre cómic que mezclaría imagen y literatura en diferentes grados, porque tienes a Frank Miller, que tiene unos parrafotes brutales en los lados y una sola ilustración, o los libros para adultos, donde hay una historia y tienes una página escrita y al lado tienes una ilustración, una página entera. El balance entre cantidades no importa siempre y cuando la ilustración acompaña un texto o una narrativa entre ilustraciones. Normalmente la pintura tiende a ser intronarrativa, no sé si existe el término, pero para que se entienda ese autorreferencial o aspira a la ilustración, pues no, tiene que estar sujeto a algo que está fuera de ella, que es otra cosa. Y a día de hoy podría ser ilustración, fotografía, collage de fotografía o cualquier otra cosa. Sí, sí, sí. Julio, querías apuntar algo. Hay una película muy bonita que se llama El libro de Kells, que habla un poco de lo que acaba de comentar Alex, que es la historia de unos sacerdotes que van haciendo esas ilustraciones de esos textos. Nada, por si alguien quiere verla, está muy bien. Yo en el tema de la ilustración, para mí es una palabra que es muy particular, porque a veces tengo la sensación de que un poco, esto que hablábamos al principio de este vídeo tú y yo, Ray, de si realmente socialmente el dibujo está igual de aceptado que otras artes, que la pintura o que la fotografía o que otro tipo de artes. Entonces, es curioso como para dibujo, o bueno, como hacía referencia Alex antes con la foto, tenemos una palabra enseguida cuando queremos referirnos al dibujo por encargo, que sería ilustración. Para mí, pero esto es una visión muy particular, para mí ilustración, aunque no cojamos el sentido literal, es una performance que se hace para un festival, que se le han encargado al artista para inaugurar un festival y le han encargado que haga una performance específica para ese festival. ¿Por qué no hablamos? Ahí, sin embargo, nos referiríamos a ello como performance, como arte. ¿Por qué no hay una palabra para ese tipo? O la hay, a lo mejor la desconozco. ¿Hay algún tipo de palabra para una performance de encargo? Porque creo que la connotación de encargo también, en cierto modo, le resta, en algunos casos, cierto valor al dibujo. Parece que no es arte siempre. A veces es como un encargo. Entonces, igual que tenemos la palabra ilustración, para referirnos al dibujo como encargo, para mí es ilustración o te coges el papel de ilustrador cuando tú haces una performance por encargo también. Eso se llamaría comisión, o sea, algo comisionado. Una performance comisionada o una obra de arte comisionada. Cuando tú, por ejemplo, alguien imagínate que te pide un retrato sin una obra comisionada. O alguien te dice, mira, quiero que me pintes un paisaje con tres vacas. Comisionado puede englobar todo, en realidad. Yo no sé si estoy de acuerdo en que el origen, o sea, que la asociación directa al encargo sea la definición primigenia de ilustración. Yo creo que antes va la narrativa interna de la ilustración, sujeta a algo externo a ella, antes de lo lucrativo. Tú puedes hacer un libro ilustrado que sea tuyo. O sea, ahí, por ejemplo, Sean Town, que es uno de los mejores ilustradores del mundo y hace libros tanto para niños como para adultos, las historias son suyas. No hay ningún encargo detrás. Es decir, una función, si no es de un encargo, aunque sea un encargo, no sé cómo explicarte, un proyecto personal no deja de ser un autoencargo, si lo queremos llamar así. Sí, no sé. Pero la pintura universal o el arte contemporáneo universal funciona en estos términos igual. No hay ninguna diferencia. ¿Qué diferencia hay? Alex, tú dirías, por ejemplo, pongamos, por ejemplo, la pintura que tiene Ray a sus espaldas. ¿Eso respondería un poco a un encargo, como tú, en los términos que tú comentabas? ¿O es más una libre expresión? Pero es que yo creo que es intrascendente si es un encargo o no para definir lo que es el objeto o lo que es en sí mismo el acto de. Tú dirías que tiene el mismo valor un anuncio ilustrado de Coca-Cola que una obra personal de ese propio, a lo mejor, artista que... Por ejemplo, Norman Rockwell es uno de los artistas más cotizados del mundo, muerto, por supuesto, que lo único que hizo son encargos, supuestamente. Y en la época estaba... Creo que hay artistas americanos de la época de los 50 que cobraban un millón de dólares por ilustración. Mucho más que Jackson Pollock en cuatro décadas de su pintura, hasta que no lo petó a otro nivel. Con lo cual, yo esto de lo que es el lucro involucrado o el encargo involucrado forma una parte de lo que sería la ilustración, porque puesto que la ilustración viene de tradición del mundo editorial y el mundo editorial tiende a una industria y esta industria a unas copias que, eso sí, devalúan el precio de la ilustración como tal, sí que hay una correlación directa entre un encargo, pero por medio, o sea, lo que hablamos de teoría pura y dura y de estilo puro y duro, creo que lo que es el encargo creo que está en un segundo término comparado en lo que sería lo que he dicho antes, la dialéctica entre una narrativa exógena y el hecho de cualquier estilo que se quiera decir que es ilustración, ¿no? Esa es mi opinión. A mí me parece bastante buen apunte también, ¿eh? Sí, sí, sí. No sé, o sea... Claro, pero también hay que valorar cómo medimos el valor, ¿no? Si lo que decía, por ejemplo, Aleix, de que las obras de Rockwell han cotizado en muchos casos más que un Pollock, yo no me, a lo mejor en mi caso, yo no me refería tanto al valor monetario, por así decir, sino a la consideración que se tiene en la comunidad artística, cuando hablo de comunidad artística, hablo de museos, hablo de... El valor simbólico, básicamente. Claro, o sea, si se tiene, si esa especie como de... Bueno, de... ¿cómo explicarlo? De unión que se tiene siempre, que parece que es inseparable el dibujo con el encargo, le resta un poco como de categoría. No digo que le reste... Yo mismo vivo del dibujo por encargo, o sea, no digo que un dibujo por encargo tenga menos categoría, sino que de cara un poco a la comunidad artística, que es un poco más o menos también de lo que hablaban en el debate y tal, eso siempre le ha restado un poco de categoría al dibujo. Parece como que la pintura es libre expresión, normalmente, a veces es por encargo también, pero hay como mucha pintura de libre expresión y eso le da como un valor artístico añadido. Y el hecho de que el dibujo siempre se haya relacionado con el encargo, hasta tal punto que tiene su propia palabra, incluso ilustración, en muchos casos, ¿no le resta esa especie de categoría, llamémosla artística? No sé qué opináis. Bruno, no sé si conocéis a Bruno Munari, que ahora ya por sus libros ya están un poco de modé, si quieres, a nivel teórico y a nivel práctico, pero en los 50 la verdad que tienes que sacar el sombrero y de vez en cuando vale la pena revisarlo. La primera página de Artists and Designers de Bruno Munari explica básicamente, sí, es un escultor que se dedicó a teorizar sobre el diseño y otras chucherías teóricas, que está muy bien para aquellos que tengan, bueno, para cualquiera que le interese el arte o el diseño o ambos o la ilustración o lo que sea. En esa página básicamente introduce la idea de que es una colleja maravillosa al romanticismo que colocó al artista como un semidiós, un genio torturado contra la naturaleza y demás, que tenía que vivir en una guardilla en París, que tenía que comer ratas y pintar de color azul, ¿no? Y que de repente lo que dice Munari es, vale, momentito, vamos a bajar a todos los artistas del pedestal y los vamos a colocar como verdaderos profesionales de lo que hacen, que eso es lo que aspira al designer, ¿no? Que es en esa época, ¿no? De decir, bueno, hay malos lampistas y buenos lampistas, hay buenos, yo qué sé, panaderos y malos panaderos, hay tal, y hay buenos artistas y malos artistas sin tener que pasar por esta visión romántica del artista en el pedestal. Y todo lo que produce es como dotado de una especie de inmanencia sublime que estaba muy bien a finales del siglo XVIII o principios del XIX, pero que en el XX ya el área de la industrialización es un poco corto y un poco soberbio, ¿no? Entonces, sobre todo porque, aunque no nos demos cuenta, las nuevas vanguardias arrasaron con lo que es el realismo pictórico, pero no es que se terminara, es que todas las academias del mundo de bellas artes seguían produciendo artistas pictóricos brillantes, entre ellos el maestro de Norman Rockwell, que era un alemán que era Leyendecker, por ejemplo, o todos los realistas rusos, que para quien no le guste el realismo, yo lo entiendo que es un palo, pues que es un aburrimiento, ¿no? Está muy bien, pero eso no se perdió nunca. Simplemente siguió su camino paralelo y puesto que no había sitio para ellos en las grandes galerías, los grandes museos, pues se vendían a través de la industria que quería pagarlos. En este caso, pues los periódicos, los editoriales y otros lugares, otros refugios que les permitían vivir y vivir bien también, ¿eh? No sé, eso es mi opinión. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Insisto que en eso no disiento en nada. Si en realidad el punto que yo comentaba era que en el debate que han tenido con Castro y con esta gente, venía un poco casi a decir o el que no estuviera muy metido en el asunto, casi uno pensaría que se tiene la misma consideración por la pintura que por el dibujo a nivel, en la comunidad un poco artística, y ya digo, cuando digo comunidad me refiero también a museos. Sí, sí, estoy de acuerdo. Eso es un absoluto. Claro, o sea, le ponía el ejemplo al principio, antes de que entradas tú, Alex, a Array, de que no es la misma reacción del público si mañana el Prado anuncia que han tenido que tirar una serie de cuadros a la basura porque no tienen espacio, que lo que ha pasado hace poco en un sótano de Barzona que hay 400 cajas de dibujos originales y cómics que van a acabar en la basura porque han cerrado el museo que hubo de ilustración y cómics. No produce la misma reacción, por lo tanto no existe la misma consideración. Pero eso está cambiando afortunadamente, sobre todo desde que el número uno de Superman, Mint 10, puntuación 10 en lo que es la puntuación internacional de estado de cómics, vale un millón de dólares. ¿Y hay cuántos números unos? ¿Cuántos números hay de Superman en el mundo? Pues unos cuantos. Y cuando una cosa vale tanto, el resto de cosas también valen mucho. Sí, lo que pasa es que ahí no sé hasta qué nivel es un tema cultural más del país que no creo que eso sea tan significativo, o sea, es significativo evidentemente. Pero... ¿Cuántos pintores belgas conoces? ¿Pintores belgas? Pues Magritte, ¿era belga? No sé si era belga. Yo siempre le he hecho fraude. Creo que sí era belga y es de mis favoritos. Puede ser, puede ser. Pues a Magritte... Vale. Magritte, no había caído en ello, tienes razón. Lo que quería decir era, quería ponerte como ejemplo, si conocías a Erge. Ah, por Tintín, a lo mejor, ¿no? Por Erge. Claro. Como valor nacional, creo que Tintín ha hecho mucho más por Bélgica a nivel pictórico que quizá Magritte, ¿no? Bueno, no lo sé. Estos belga, he confirmado. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Bueno, más que pictórico, diría el impacto cultural, ¿no? A lo mejor ha sido mucho mayor Tintín que... Indiscutiblemente, claro que sí. Sí, pero porque además es que eso, eso es lo que tenemos ganado los dibujantes. Vamos, aquí creo que los tres somos dibujantes. Eso tenemos ganado. El impacto que... Tú lo hablabas antes, Alex, con el tema de que el dibujo es un medio que está muy pensado para industrializarse, para reproducirse. Eso es algo que ganamos. Tenemos la cultura popular a nuestro favor, aunque la institucional no nos haga a veces ni puñetero caso. Entonces, compensamos una cosa por otra. Yo ahora estoy muy metido en el mundo del cómic y lo ves todos los días, ¿no? Te ignoran en... Si tiras muy para arriba hay mucha ignorancia respecto al tema, pero a nivel popular llegamos a mucha gente y eso creo que es de agradecer. No sé, tiene... Yo creo que eso pasa por los propios... Yo también he dibujado cómics y el cómic para mí es como lo máximo que se puede aspirar como dibujante, ¿no? Porque no hay más. O sea, no existe... Yo creo que el cómic es al dibujo como el cine es a la fotografía de alguna manera, ¿no? Yo me aguanto. Sí, pues... Yo creo que no se puede aspirar a más porque no puedes añadir más cosas en estático. Sí, no, pero es muy bonita la frase, joder. Sí, gracias. Entonces, creo que... No sé, los propios dibujantes de cómic no se han considerado artistas hasta hace muy poco, ¿no? Yo, por ejemplo, pues yo soy un friki como publiqué cómics para Panini y mis propias chorradas y vi que el cómic era ir a galeras de alguna forma aquí en España siendo autor puro, ¿eh? Si quieres... Como Marvel tiene un 3% que sale de la escuela de Joso hay bastantes autores de Marvel en España que son maravillosos aunque yo no siga el tema superhéroes porque no me interesa. Veo en ellos un talento abismal, ¿no? Eso no... La cosa no quita la otra. Pero lo que quería decir es que en definitiva pues conozco un montón de dibujantes de Marvel que daban muchos sábados por la mañana para desayunar todos juntos y a través de... Bueno, oye, pásate. Pues yo me... Ellos se llevaban las páginas que habían hecho esa semana y se las pasaban. Oye, ¿qué te parece? ¿Te parece bien o no? Claro, claro. Estabas viendo las páginas que saldrían el siguiente mes en Estados Unidos, ¿no? En un bareto de Barcelona que no deja de ser curioso. Y yo les enseñaba mis libretas. Entonces los tíos no entendían nada y, bueno, les gustaba o no sé qué. Bueno, era como un encuentro muy friki. Pero ellos mismos tal... O sea, yo lo que flipaba es que una página de cómic les puede llevar uno o dos días o tres o cuatro o cinco días a hacerla que son muchas horas y para llegar a esa velocidad son muchas más horas practicando. Prácticamente media vida quemándose las pestañas. Y ellos mismos ni las tenían guardadas en foldes perfectos, estampo, ¿no? De transporte y tal y no sé qué. No, no, ¿qué cojones? Esto era como... No sé, tío. Era como... Toma, toma. Mira, y de repente te llegaba un fajote de páginas, tío, que dices... No, pero ¿qué dices, tío? Pero que se va a mojar de café esto. No sé. Ya, pero ya las tengo escaneadas. Ya las has enviado, ya no pasa nada. Pero estamos locos, ¿no? ¿Qué dices? No, yo lo entiendo eso. Yo lo entiendo porque tú lo sabrás. El dibujante de cómic no piensa... ¿Ves? Eso es una diferencia interesante con el pintor que es que el dibujante de cómic en muchos casos o el ilustrador también no piensa en la pieza original. Es lo de menos. Lo que él está siempre pensando es en el resultado de la pieza reproducida. Una vez reproducida, ¿no? Eso es lo que realmente importa. Lo que importa es el libro, el objeto. O el libro o la agenda o lo que sea, ¿no? El objeto reproducido. No tanto el original. El original puede tener hasta... Lo habrás visto. Manchas de típex, un montón de recortes, guarrerías ahí por doquier. Y luego, si el Photoshop lo borra y lo puede reproducir bien, eso es lo importante, lo que queda después. Y el pintor, tal vez, por hacer un poco la diferencia, ¿no? Y retomar un poco lo del debate. Sí que se preocupa más de que la pieza esté bien preparada, bien cuidada, bien... Porque el objeto es lo que se va a vender y el objeto es lo que el coleccionista o el comprador se va a llevar a su casa y quiere que esté cuida. En fin, son mentalidades diferentes. Esa es una buena... Es una buena distinción, sí. Una cosa, ¿creéis que realmente el dibujo puede tener más incidencia a nivel social que en un momento dado que la pintura, por ejemplo? Es lo que decía yo hace un momento. Gracias a esta difusión masiva, ¿no? Que se puede hacer en un momento dado a través de publicaciones y tal. Pero en el punto en el que estamos ahora, en el que de repente... Yo no sé... Espera, un segundo. Todo lo que se hace en papel ahora está de capa caída y de repente es como que poco a poco lo que va ganando son las pantallas digitales, la gente que a ver el EMEO menos, se documenta o aprende más a través de vídeos como este, etc. ¿Creéis que eso va a cambiar? Que llegará un punto en que realmente la influencia que va a tener va a ser mucho menor y pasaremos a... ¿Por el papel, dices? Sí, o sea, la influencia que puede tener en un momento dado la labor de un dibujante, ¿no? O sea, es verdad que en un momento dado puedes pasarte la animación. Está migrando a concept art. ¿A concept art? Claro. O sea, cómics se continuarán haciendo igual que se continuará haciendo pintura, pero yo creo que los dibujantes están migrando al sector cine y videojuegos porque es donde está el dinero o la animación en el caso de que alguien se quiera especializar todavía un poquito más. Directores de arte de Pixar son grandes dibujantes. De hecho, muchos han empezado a Pixar, han sido directores de arte durante años y al final, gracias a sus cuentas de Instagram se han cotizado un montón porque la gente quería sus dibujos y de repente son artistas que tienen galería, que es una galería quizá más especializada en dibujo e ilustración si quieres ponerle ese tag, pero más o menos eso, sí. ¿Y tú qué opinas? A ver, si he entendido la pregunta bien, creo que son dos cosas. Si tú te refieres a si socialmente el dibujo va un poco a perder un poco de relevancia, yo creo que no. Mientras nos pierda relevancia las ganas de que te cuenten historias. Otra cosa es si los dibujantes cada vez van a tener que emigrar a otro sector para poder ganarse la vida. Hombre, yo creo que el dibujo siempre se está un poco reinventando. O sea, no... Yo, por ejemplo, una de las cosas que veo mucho en las redes sociales desde que empezó todo un poco esa cosa del dibujo, los fanarts, por ejemplo, yo conozco gente que vive de hacer fanarts. Sí, sí. De hacer fanarts. Es como increíble. Yo cuando empezaba en esto, si me llegan a decir que se podía vivir de dibujar personajes de otros, así, me parecería algo inconcebible. O sea, que el dibujo se va reinventando siempre. Socialmente, es imposible que muera. Sería como si dijeras, puede morir la escritura. O sea, o va a dejar de tener relevancia la escritura, o va a dejar de tener relevancia que te cuenten historias. El vehículo es lo de menos, que lo hagamos con tableta o lo hagamos sobre papel o en una Moleskine, como hablabas tú antes, eso es lo de menos. Pero imagínate... Las ganas de que te cuenten historias siempre van a estar ahí. Y habrá quien pueda hacerlo con un lápiz y papel, habrá quien tenga más dinero y se pueda permitir una Cintic, habrá quien tenga un amigo que tiene un estudio y pueda hacer una animación. donde en ese sentido siempre el ser humano necesita historias. Por eso creo que no, es imposible que el dibujo... Y yo quería hacer la pregunta antes, ¿no? La relevancia esta... ¿Cuántos suscriptores tiene el ladito? Tendría que mirarlo. Más o menos, es igual. 3.000 y pico, 3.309. De estas 3.000 personas, bueno, suponiendo que sea una representación fidedigna de la sociedad, ¿cuántos de ellos conocerían a Jeff Koons? ¿Cuántos conocerían a Jeff Koons? Sí, por ejemplo. Supongo que tu audiencia... hombre, probablemente muchos. Igual el 50% o 60%. Vale, ¿pero cuántos conocen a Spiderman? A todo el mundo. Ya, ahí está todo dicho, pero claro, Spiderman no solamente ya es... Bueno, vale, sí, es como que ha traspasado las fronteras del dibujo y... pero tiene mucho que ver con el cine también, ¿no crees? Sí, daban la clave antes Alex cuando decía lo del pintor belga o el dibujante de... es que va un poco por ahí, va un poco por ahí. Además, también hay que pensar que normalmente el dibujante es alguien que frente a lo mejor el discurso un poco que predomina en el arte conceptual, sí es alguien que se preocupa mucho del mensaje, de que el público lo entienda, de que es otra herramienta diferente, por lo tanto... Porque depende de unas ventas. Claro. Efectivamente. Sí, efectivamente. El otro también, pero, pero, por ejemplo, como el señor Sierra del otro día, ¿no? Se llama... Santiago Sierra, ¿no? Era él. Ah, sí. Claro, un señor que se dedica de alguna forma a disturbar, ¿no? Con su obra, un montón de historias, en el momento en que dejaría de hacer eso probablemente le bajarían las ventas porque en eso ha basado la mayoría de su obra. No lo sé, eso es un tal... Pues yo creo que al ilustrador le pasa lo mismo, lo que pasa es que como supongo que le pagarán peor, pues no que a Santiago Sierra, sino a alguien igualmente reconocido en otro ámbito, pues probablemente se encargará... ¿Sabes lo que pasa? Hay sectores, hay medios y sectores donde tirarse el rollo es más sencillo y creo que en el arte contemporáneo tirarse el rollo es muy fácil si sigues la historia del arte del último siglo, en cambio, pues en la música, la música pues arítmica, asonante, pues no le gusta a nadie o le gustarán a dos frikis experimentales y ya, el resto de música o la entiende la gente o no te la compran. Una pieza pues yo que sé de Wilfred O'Pritt o de tal, pues habrá gente que no la entiende nada a cero y estará flipando en colores, no entrará nunca jamás en ese lenguaje mientras que el otro tiene una pretensión pues bueno, más asequible en todo caso, ¿no? Culturalmente hablando que son... Si no hubiera... Si no viniésemos de hacer dibujitos en las cavernas probablemente el dibujo no sería tan importante y a lo mejor sería al revés, ¿no? el concepto que creo que es... La abstracción ya es un paso dentro del dibujo y el concepto ya es el siguiente, pues entiendo que es un grado civilizatorio un poco superior, ¿no? Entiendo porque el esfuerzo es distinto. Si esto se hubiera construido al revés probablemente estaríamos al revés, ¿no? Tintín no tendría tanta relevancia sino que sería, yo que sé, ¿tú tienes la sensación de que en el futuro... Es que, por ejemplo, cuando has dicho esto de la música me ha rechinado mucho con todas estas historias, ¿no? De Avelinas, Antoninos, etcétera, que lo que buscan un poco es un poco como... como volver a ese... al gusto popular, es decir, lo que le gusta a la gente, las cosas bien hechas, que esté todo ahí... ¿Sabes? Eso de que nos entiende es como... Pues eso, como que la... como de algún modo tratando de que todo aquello que sea como más difícilmente asimilable por el espectador o el... Sí, el espectador medio, vamos a llamarlo así, acabe quedando de algún modo como algo marginal. Es decir, Wilfredo Prieto, bueno, pues sí, mira, vamos a quitarnos... O sea, el arte de verdad tiene que ser así. Arte que visualmente te entre, que veas que está trabajado, que veas que no sé qué, pam, pam. Todos los otros venga, fuera, ¿no? ¿Tú crees que llegará a un punto en que acabaremos así? O sea, que vamos en esa dirección. ¿Crees que va a tener fuerza ese movimiento? ¿O qué? ¿Cuál? El de... Todo este movimiento que yo lo veo como de corte bastante... Yo puedo hacer un poco de... Si me permites, de autocrítica también. Sí, sí. De hecho, creo, ahora que dices eso, creo que el cómic y la ilustración pecan mucho a veces de eso. O sea, pecan a veces de hacer un tipo de arte o un tipo de lenguaje demasiado asequible. O sea, eso es así también. O sea, el cómic, si nos ponemos en el de superhéroes, pues hablamos del de superhéroes, que yo tampoco, por cierto, es el que más me interese, pero esas mujeres sexualizadas, esas historias de buenos y malos tan evidentes, o sea, a veces pecamos de eso muchísimo, porque el cómic, por ejemplo, se concibió como un arte popular, ¿no? Un arte muy... Pero yo creo que tendrá que haber un punto medio, ¿no? Pienso yo. Entre... No sé qué pensarí vosotros, pero tendrá que haber un punto medio entre hacer historias que no necesitan nada al de story. Pero es que es una cuestión de recursos. Es decir, gente con el talento realmente por encima de la media, no. Estamos hablando de dos superdotados de ambas cosas, como pudieran ser Alan Moore y Dave Gibbons para hacer Watchmen, que lo hicieron en un puto año, ¿cómo es posible? ¿Cómo cojones lo hicieron? O sea, ¿cómo dos tarados en ese contexto sacan esta obra que es para mí quizá la segunda mejor obra del cómic universal a nivel narrativo, a nivel de lenguaje visual, que todas las viñetas son verticales, el capítulo número 5, hecho en un espejo, el color, la triple narrativa o la cuátruple o la quíptuple narrativa cruzada, bueno, todo esto, una obra literaria sin parangón aplicada al cómic. Claro, es que el señor Beethoven no tenía ningún problema de cuando llegaba a casa tenía un plato en la mesa, no sé, estaba pagado por el emperador y él su única función era producir lo mejor y lo más extenso del que podía ser capaz. El ilustrador medio, si puede pagar sus propios autónomos en este país, por ejemplo, pues se puede considerar afortunado, ¿no? Hay una diferencia entre recursos y capacidades, o sea, una cosa es que seas un genio y hay uno de cada millón que es capaz de con el mismo tiempo y los mismos recursos llegar al mismo momento, llegar al mismo lugar que alguien que necesitaría una pirámide de Barlow más, dijéramos, ancha y holgada, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver mucho en, por ejemplo, las páginas de cómic en España llevan congeladas de precio desde los años 80, digamos, 30 años pagando lo mismo por una página mientras que mi PC ha ido subiendo año a año, ¿no? Yo, o sea, en los años 80 mis padres creo que se compraron un piso en Barcelona por 18.000 euros y en su momento había un montón de intereses, creo que estaba 14%, una locura así, pero es que ahora vale medio kilo el más tonto. Claro, creo que ahí hay parte de chicha, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros. Tú te refieres, Álex, que, hombre, sí, yo lo, eso es así. Por ejemplo, yo tengo alumnos de dibujo en una escuela donde yo suelo dar clase y claro, a veces me cuentan situaciones que tienen muy complicadas de que no tienen ni tiempo ni, porque muchos tienen que tener dos trabajos o todo eso evidentemente repercute en tu trabajo artístico, o sea, eso es inevitable. pero creo que un poco la pregunta de Ray iba más por el tema de si realmente corrígeme si me equivoco, Ray, si realmente no hay una especie como de querer volver un poco a un arte que guste a todo el mundo, o sea, a no exigir nada del espectador. Yo lo que digo es que tendrá que haber un punto medio, igual que tú hacías referencia a Watchmen, que es un cómic que te exige, también lo podemos ver con Batman, son cómics que te exigen un poco, a veces el cómic y el dibujo, y perdón que me repita, creo que también ha pecado de eso, ha pecado de un cierto infantilismo que le ha costado muchos años quitarse esa etiqueta de encima y el dibujo en general. Tal vez, de hecho, el que los materiales sean más económicos también ha permitido un poco, pues eso, el no tomarse tan en serio lo que estás contando. Yo lo que digo es que tendrá que haber un punto medio y pienso que ahora vivimos unos tiempos donde el concepto está más presente en todo, en el dibujo, bueno, en el arte conceptual evidentemente, pero en el dibujo más porque cuando hablaban no sé si en este debate o en anteriores Ray con Castro y toda esta gente del impacto que han tenido las redes sociales a la hora de cómo consumimos la cultura, el dibujo, nosotros vemos una pequeña pantallita donde no podemos percibir realmente ni los materiales ni el detalle exacto del dibujo y nos llega si la idea del dibujo nos toca la fibra. Entonces creo que ahora los dibujantes se tienen que esforzar el doble en que conceptualmente sus trabajos tengan más fuerza. A mí eso me parece algo bueno, me parece un avance. Sí creo que el dibujo conceptualmente es bastante superior a lo que se podía hacer a lo mejor hace 30 años. Yo creo que muchos dibujantes o sea, primero, nunca ha habido tantos dibujantes en el mundo vivos, creo, con lo cual eso es una ventaja o sea, es una ventaja porque hay más gente con lo cual hay más canales de difusión. Disiento, pero luego te lo comento. No, perdona, es que prefiero que acabe. No, ahora no sé qué va a decir. No, tranquilo, tranquilo. No sé qué va a decir. Disiente, a ver si se me ocurre. Mira, en un debate que tuvieron también, es que yo creo que me los he visto todos, Borrego, Rafael Borrego comentaba que él pensaba que ahora había más pintores que nunca y que entonces eso es una, eso da más razón para exigir más a la pintura conceptualmente. Yo no estoy de acuerdo, es que eso es un error para empezar. Creo que estoy de acuerdo en lo primero pero desacuerdo en lo segundo. Claro, el dibujo y la pintura antes eran profesiones como la de, como ser obrero de la construcción. O sea, el dibujo y la pintura eran profesiones de necesidad. No eran unas profesiones ni siquiera consideradas artísticas, serán profesiones de necesidad. Por lo tanto, hay menos dibujantes ahora que antes. Lo que ocurre es que ahora hay más canales, a lo mejor, pienso yo, es mi percepción, para, bueno, el mundo se nos ha hecho más grande y ahora sabemos lo que se hace en China, lo que se hace, lo que hace un tío dibujando en Irak o un señor en, yo qué sé, en Barcelona. Da igual. Yo sí creo, yo sí creo que hay más dibujantes. Mira la historia del dibujo en España en el sentido, por ejemplo, la ilustración pura y dura, hablo, y sobre todo, que no se me malentienda, intento como simplificar. Perdona la historia, perdón, no te interrumpo más, la historia que nosotros conocemos de dibujantes es la que, lo que hablábamos, de las instituciones filtraron y dijeron, estos son los dibujantes que hay en España, pero ¿cuántos dibujantes quedaron fuera de eso? Muchísimos seguramente. Lo que pasa es que hoy tenemos canales donde lo mismo tenemos a Moebius aquí y tenemos a un chaval que está empezando con 16 años y le vemos en el mismo canal, en el mismo canal de Instagram, en el mismo canal de, ¿sabes? Entonces, creo que no es que haya más dibujantes, es que esto es como, la analogía es un poco extraña, pero por favor que se me entienda, esto es como si decimos que hay más homosexuales ahora que antes. No, creo que hay más canales, es mi opinión, ya digo que es una percepción, creo que hay más canales donde podemos ver gente, ya digo, un Moebius y abajo un chaval que está empezando, entonces, coño, tenemos más conciencia de que hay más gente, pero no estoy tan de acuerdo en eso. Pero yo quiero, yo quiero, o sea, yo quiero en esta, quiero hacer una comparación, o sea, lo que es la ilustración en Barcelona, en los años 80 prácticamente se le ha recordado casi de forma monocromo, nunca mejor dicho, a través de la figura de Mariscal. Mariscal era el top, no va más, tú abres cualquier libro de ilustración de los finales de los 80, principios de los 90 y sale él, abres cualquier libro de diseño de interiores, prácticamente sale él, diseño de logos, de lo que fuere, Mariscal está al máximo, o sea, y te puedo dar números si quieres porque conozco la historia en ese aspecto, Mariscal no hace, bueno, es igual, su relevo generacional es Jordi Lavanda, ¿vale? y queda claro que hay un ilustrador que está arriba de todo y es Mariscal, después está arriba de todo es Jordi Lavanda, después hay un montón de ilustradores que estarán, pues, en primera edición también, pero no están ahí arriba, en segunda, en tercera, por ejemplo, Juanjo Saez, por ejemplo, sí, sí, claro, claro, por supuesto, después de Jordi Lavanda, ya se empieza a disgregar, ya está Alex Trochut, ya está Catalina Estrada, ya, de repente, los que empiezan a marcar tendencia y los que están ahí arriba, ya no es uno solo, son dos, después viene otra generación justo pegada, que ya son cuatro, cinco o seis, sea Conrad Roset, Paula Bonet, Chamo San, Maya Rafaola, tal, 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 todos estos ilustradores de Barcelona, te pueden gustar más, te pueden gustar menos, pero lo que es la primera línea, hay multiplicidad de ellos y yo creo que además hay un momento en que la fotografía era demasiado cara todavía, que es la transición entre lo analógico y lo digital y la fotografía que hace que muchas publicaciones prefieran escoger y pagar a dibujantes que son mucho más baratos que hacer fotografías. Entonces, ahí es cuando de repente todo se vuelve de colorines y dibujitos que invaden el mundo tal y como lo conocemos hoy, pues desde las aplicaciones de aquí que todos son dibujitos hasta las camisetas y un iclo todos son dibujitos y todos son dibujos y dibujazos y dibujo y dibujo por todas partes porque ya ha transgredido lo que son los límites donde se movía el dibujo tradicionalmente y creo que ahí sí que explica y creo que sí que ejemplifica bien de que hay mucho más dibujante ahora que antes. Es que es impepinable porque hay muchos más canales de dibujo que antes pero infinitos más que antes. Creo que tiene dos lecturas. si lo que te convierte en dibujante es el éxito profesional o incluso ser un Jordi Lavanda o ser un Mariscal sí, tienes toda razón. Si ser dibujante es esa persona que dibuja no necesariamente o profesional no hace falta que estés tan arriba y hablamos de que hay más dibujo hoy que nunca en cualquier cosa que vemos sin embargo seguimos con los precios congelados de hace 30 años algo no funciona ahí. En el cómic hablo del mundo yo había hablado del mundo del cómic pero en la ilustración también Alex o sea en la ilustración yo soy el mismo tarifario que tenía hace 20 años prácticamente he subido un poquito pero fue una cosa de iniciativa propia pero está igual y en diseño pero está igual para ti pero no está igual para aquellos que están en primera división o los que están arriba de todo que gracias a ellos los que están debajo pueden pedir más Pero eso ha sido siempre así quiero decir Alex creo yo ¿no? ¿Crees que los que siempre han estado arriba han cobrado más que los que están un poco como en el fútbol? Que sí pero que si que si no hubiese un Messi que ganase 800.000 millones de trillones de euros no habría un señor de tercera división que cobrase 100.000 euros a la vida No creo que la diferencia es más grande pero entiendo lo que dices Cuando alguien que está en la cúspide de la pirámide sube sube el resto de la pirámide por eso estoy agradecido aunque no me guste Jordi Lavanda por ejemplo tengo que estar eternamente agradecido porque ha dignificado la profesión pidiendo más a los clientes que querían sus obras Es decir si Jordi Lavanda cobró 600.000 pavos para hacer 8 dibujos para la campaña de Fonbella y siguió cobrando los años sucesivos solo para una campaña 8 dibujos que no se había cobrado más que probablemente Mariscal y algún otro iluminado ha hecho beneficio aunque aunque se lo haya llevado él todo ya hay un caso esto pasa un poco como la jurisprudencia en según qué países en el momento en que un juez dictamina a favor o en contra de algo eso genera jurisprudencia y ese caso abre las puertas a otros casos yo en este aspecto digo lo mismo yo creo que ahora hay más ilustradores que pueden vivir de la ilustración hablo de cantidad de gente no hablo ya de calidad porque es cierto que por ejemplo en el cómic los pocos que habían en los años 80 en España vivían mucho mejor que la mayoría de ahora pero es que ahora hay muchos más es decir antes había muy pocos que estaban relativamente bien pagados porque era un trabajo muy especializado entonces como había muy pocos pues tampoco el pastel era lo que era después al diversificarse hay mucha más gente muchísimo más gente ha empezado a dibujar e intentar cobrar y tal también se ha diversificado el mercado y lo que ha generado pues es bueno que los que están muy arriba cobran bastante bien y los que están en medio pues cobran peor de los que cobraban en un entorno donde era brutalmente especializado y con bueno pues para que nos hagamos una idea yo creo que un camarero no cobra mucho más ahora que en los años 80 tampoco ya sí es verdad pero ya digo que yo ya con esto ya concluyo sí me gustaría leer también algunos mensajes yo solo añadiría muy de acuerdo con lo que dices solo añadiría que en realidad ahora hay más tal vez los precios están muy por debajo que a lo mejor antes pero aunque ahora seamos más que no sé si lo veo tan así también hay más canales también hay más marcas quedaos con la idea que os dije antes de que conozco a una persona y seguramente habrá más seguro que vive de hacer fanarts quiero decir eso antes era impensable creo que ahora hay más medios más canales más no sé cómo llamarlo sí canales vías para poder ganarse la vida con el dibujo o hacer cosas con el dibujo porque el tío que le mola yo qué sé Spiderman por poner el mismo ejemplo que antes comprar pagar a Jim Lee para que te haga un Spiderman pues no llega para todos los bolsillos entonces si te gusta mucho Spiderman y le pides a un dibujante de segunda comparado con Jim Lee por eso existe el fanart claro pero pero bueno eso se ha hecho toda la vida ahora lo llaman fanarts pero incluso en pintura también había pintores que imitaban en fin eso se ha hecho siempre pero eso por un lado y luego lo de los precios congelados vamos a decir no es solo porque haya muchos dibujantes no caigamos en esa cosa es porque es el mundo que vivimos ahora y como tú bien ponías el ejemplo de los camareros el mundo que vivimos ahora pues bueno es un mundo muy bueno en esta especie de vamos a decir este liberalismo feroz en el que hombre pues no es precisamente el sector de los dibujantes el sector más unido del mundo a la hora de reclamar precios justos y te hablo de los dibujantes pero podemos irnos a la hostelería también no pasa nada entonces también va un poco por ahí o sea el que paga prefiere pagar poco a mucho en España no vivimos en un mundo liberal vivimos en un tamaño del estado nunca jamás visto antes no estamos de verdad vivimos en un paraíso neoliberal en España cuando pagamos tributamos a un 70% bueno sería otro otro debate pero a ver quería hacer un inciso me apetecería si os parece incluir un poco los mensajes de la gente que va llegando Arturo Cortesart hola como estás del toro aquí en 88 1986 Rafa Garrés que también es dibujante dice que está totalmente de acuerdo con lo de los cómics que lo máximo de dibujar es contar una historia con dibujos y que viene de la otra tertulia también que hemos tenido su dibujo en el canal del doctor Soriano que os recomiendo que la veáis donde he participado con el doctor Soriano Fernando Castro y Rafael López Borrego de hecho esto es como un after o sea es como me pareció que era una buena idea también poder hablar con dos personas que son del medio o sea que son dibujantes que son personas que están ahí metidos vamos a ver qué más dibujar concept es un palo en la mayoría de los casos solo quieren que dibuje su idea bueno ahí creo que estamos todos de acuerdo ¿no? dibujo por encargo pues eso y Virgin Ray yo dibujo por encargo y por placer de dibujar o sea me refiero a que que no es un palo para ti lo haces con gusto no no o sea las dos cosas no son mutuamente excluyentes y una no en absoluto totalmente yo que sé yo tengo mis libros donde solo hay bocetos y eso es fruto de lo que yo dibujo cuando alguien no me está encargando nada ¿no? entonces yo creo y me lucro con ello en ambos casos o sea que no hay no hago diferencia esencial entre bueno si hay un señor o una señora que me encarga algo para su negocio o lo que fuere y hay veces en que no y ese que no acaba en otros soportes yo que sé míos propios de canales míos de vender libros míos de yo que sé ir a la calle y pintarme un mural a partir del dibujo que he hecho y bueno son no sé el proceso es prácticamente el mismo simplemente hay un cerebro menos involucrado en el proceso ¿no? ¿sigo? a ver hay uno que me que comenta creo que el cómic se inicia por una necesidad gráfica no artística BMT Art es un pintor mexicano que se me viene a la mente cuando pienso en cómic en el arte aunque su obra es un tanto erótica y cruda ¿lo conocéis? no ¿cómo se llama? BMT Art vale pues mira ahí tenemos un autor para chequearlo respecto a lo que dice Bergin Ray de que cree que el cómic se inicia por una necesidad gráfica o no artística ¿estáis de acuerdo? así escuetamente para que dé tiempo a leer los demás ¿el cómic nace a partir de? de una necesidad gráfica no artística es decir que cumple una función gráfica o sea ofrecer una imagen para pues eso para una empresa para en algunos casos sí no yo creo que hay cómics de encargo también que a lo mejor para contar cosas bueno en el caso normalmente es para narrar una historia ¿no? alguien tiene un guión a veces hay cómics de encargo por ejemplo lo que te encuentras en los aviones cuando te viene lo de cómo ponerte el cinturón de seguridad y toda la historia es un cómic de encargo con un fin gráfico o un origen gráfico bueno vale yo creo que nace de una necesidad artística de intentar ese equilibrio que comentaba antes entre literatura y dibujo ¿no? llega un momento en que alguien quiere explicar historias con un equilibrio más o menos al 50% o al 60-40% o al 30% yo qué sé a lo que llamamos hoy día cómic porque hay cómic mudo donde no hay literatura pero entendemos que el cómic es una consecución de dibujos que tienen una narrativa linkada entre ellos o que lo pretenden en todo caso entonces eso es todo un libro de Scott McCloud por ejemplo que es maravilloso que se llama Cómo hacer cómics y ahí lo explica todo de forma yo lo tengo este libro también pero Alex cuando dices que los cómics mudos no tienen literatura ¿a qué te refieres? cuando dices que los cómics mudos no tienen literatura entiendo literatura como la palabra la palabra escrita pero sí que ves que hay un argumento eso sí sí pero es un argumento elíptico que no está expresado a través de ninguna palabra ya ya pero me refiero que hay un argumento para lo que es contar la historia para construir la historia si no sería una exposición de pintura claro claro vale vale no papel vaya no sé no sé cómo lo definiría pero sí sí claro entiendo que para que haya cómic tiene que haber una consecución de viñetas o de dibujos que tengan una voluntad narrativa para explicar o no explicar nada claro es una historia escrita que luego el autor se la guarda para poder narrar no tiene por qué estar escrita bueno yo creo que es un poco el método un poco sí puede estar en la cabeza pero es una forma de hablar vaya para que sea un poquito digamos un guión previo ¿no? ¿queréis que siga? sí lo digo es que llevamos ya creo que llevamos casi dos horas me gustaría como ir ya un poco abreviando una parfeina a ver mira aquí hay uno que dice Carmen Vicente dice quizá hay más dibujantes porque la población mundial es superior pero habría que ver en proporción a la población si el porcentaje es superior o inferior vale aumentando la población habría que ver sí respecto a ese aumento yo es que reitero un poco lo que dije antes creo que el tema de si hay más o menos dibujantes me cuesta creer que haya más porque la necesidad del dibujo creo que siempre ha estado ahí y te diría que incluso antes debía existir más esa necesidad porque no había tantas cosas con las que distraernos quiero pensar pero el tema de que hablábamos antes de que el precio de si el sistema también había menos capacidad adquisitiva la familia de mis abuelos comprarse un cómic que valía a lo mejor una peseta pues no les pasaba por la cabeza porque no podían entonces ahora gastarte tres euros en un cómic para tu hijo adolescente o no pues es prácticamente un desembolso que implica después millones de dólares para quien sea pero o no depende del que compre es verdad pero que lo que hablamos un poco antes de los precios de que si estaban más congelados o menos no sé o sea influye el sistema un poco en el que vivimos pero también influye el hecho de que por ejemplo en Francia y tú seguro que lo conoces Alex allí tienen un sindicato de dibujantes o sea entonces tienen más presión con la que aquí tenemos aquí tenemos un bueno una especie tenemos las asociaciones de ilustradores no es yo he estado en las dos veo que en las dos un poco más APIM que es que está en Madrid y ALAACE que es la de autores de cómics y evidentemente no es lo mismo que las NAC que es la que tienen el sindicato francés tienen un delegado en cada editorial por lo mismo yo estuve yo estuve en la junta de la PIC o sea que dos años también sí sí no hay diferencia hay una diferencia abismal claro las asociaciones se hacen lo que pueden pero en absoluto tienen la misma eso también influye en la hora de precios no sé si también lo que tú comentabas de Mariscal Jordi Lavanda pero eso es crucial también y yo creo que ahí también hay un punto entonces bueno bueno no me quiero enrollar tampoco con este asunto pero vaya que eso influye también al tema nivel precio va un poco también el tema por ahí aquí no tenemos la fuerza como para poder decir no queremos los precios se tienen que fijar aquí porque pues que yo no creo que tenga que haber una entidad que tenga que fijar ningún precio bueno o un tarifario en el que alguien que empiece se pueda orientar sobre cuánto se debe estar ya hicimos el libro blanco sí el libro blanco ilustrado la parte de publicidad la hice yo pero no sirve para nada porque los precios y el mundo de la publicidad cambió tanto que no 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 claro de hecho esos precios saléis tendrán ya o sea estarán ya que tendrán muchos 20 años o bien no creo que era sí sí 20 años Dios mío muy mayor yo tengo el libro por ahí sí sí este no es que el propio mundo de la publicidad pero quién te pide una historia ahora en publicidad y una historia a color bueno a lo mejor hay alguno para alguna campaña muy determinada pero antes que estaba más al uso yo bueno no sé no recuerdo no recuerdo o sea yo que sé hará 10 años que nadie me pide una story para publicidad vale acabo ya con dos más es que hay un montón hay alguna que otra de esta bueno avisa rayitos me he perdido una hora jajaja y luego Arturo le dice que ponga la campanita todas aquellas personas que queráis estar viendo al día de los vídeos que voy publicando acordaros de darle al botón de suscribiros y sobre todo darle a la campanita aprovecho para deciros que tú Omar tienes canal de YouTube también ¿no? ¿yo? ¿tú no tienes un canal de YouTube? sí pero vamos que o si te quieren seguir al igual que Aleix bueno yo tengo uno pero tengo el del estudio el de Gojo Studio ahí hago y colgando vídeos y algún documental que he dirigido y todo esto vale si queréis luego en los comentarios del vídeo añadir también vuestras redes o bueno en fin si queréis dar información sobre lo que hacéis yo es que soy muy poco constante con los vídeos o sea que puede que hasta me agobie que me siga pero están bien están bien claro de repente veo a 10 más y digo hostia ya aquí hay aquí una última pregunta sí que creo que porque más o menos todas están más o menos creo que están ahí respondidas pero hay una que dice ¿no creéis que vender fanarting cumple copyright? ¿cómo veis ese tema legal? esto depende de las empresas madre que tienen los copyrights por ejemplo lo sé con los toys ¿no? el tema de los toys siempre y cuando no sea una gran empresa que utiliza tal son bastante permisivos yo que sé Disney o Marvel por ejemplo son bastante permisivos pues porque lo que genera es un buzz de base que si no te pasas sino si ellos no ven que te vuelves un fenómeno de masas copiándolo pues lo que hacen es publicidad gratis en definitiva vale totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Alex mientras no te forres con ello luego está el tema un poco de la en fin de darle un poco una vuelta nosotros tampoco de calcar un Spiderman que hacíamos referencia a él un par de veces dentro de que tú eres dibujante pues dale una vuelta llévatelo a un estilo propio llévatelo eso ya no sería un fan art como tal es un fan art pero sería más un homenaje ¿no? mientras que no hagas un cómic de Spiderman y lo publiques claro hacer un dibujo de Spiderman pues mierda o vender una pieza a lo mejor pues eso es entra dentro de lo bueno es que hay hay tema ahí o sea habría que ver cuánto habría de más mientras no hagas un cómic o lo reproduzcas en masa y luego por ejemplo influye mucho el estilo si el estilo se aleja mucho es Spiderman pero el estilo se aleja mucho de a lo mejor el Spiderman clásico que sigue un poco los cánones tal tampoco se puede considerar del todo un fan art o sea yo por ejemplo muchas veces con mis alumnos vamos a los y vamos a los museos a dibujar cuadros eso es copiar ahí depende un poco hacia dónde te lleves también el estilo del dibujo ¿habéis visto los dibujos de José Luis Cuevas? me suena mucho no sé quién es a mí me suena mucho vale es que preguntaba si es que sí ¿qué os parecen? si queréis mirarlos un momento o si no los abro un momento muchísimo no sé de qué a ver ¿Cuerda o Cuevas? José Luis Cuevas José Luis Cuevas dibujos vamos a ver hay un señor aquí que tiene como un flequillo muy mexicano lo estoy viendo lo estoy viendo está guay a mí sí me gusta mira tipo Bacon pero de los años 50 mexicanos no sé pero en este caso ¿qué hablaríamos? ¿de un dibujante? ¿un pintor? creo que son los dibujos de un claro los dibujos de un pintor o artista que se mueve en diferentes medios vale y nada esos son los dibujos a mí personalmente a mí me gusta me gusta que tiene una parte lo veo muy escultórico bueno es que justamente aquí hay una escultura ¿el qué? sí tiene varias ¿no? sí 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 me gusta cómo trabaja con los planos también un dibujo muy escultórico muy parecen como sí está bien interesante vale pues nada ahí queda esa opinión vale pues oye muchísimas gracias por participar de este after debate y bueno pues compartir un poco vuestra impresión como profesionales del medio del dibujo cada uno desde su ámbito podríamos haber hablado bastante más quizá del street art igual tú Alex también controlas bastante bueno es que tú Alex eres también un poco todoterreno bueno los dos un poco tanta pronto que si un cómic que si dibujo que si también pinto en el caso de Alex también en la calle etcétera etcétera pero bueno que nada que muchas gracias por haber participado de esta charla emplazamos otro debate para hablar es que yo conozco de Alex conozco la parte de cómic bastante pero la de street menos y creo que sería interesante es muy raro tío porque porque como siempre han sido como sectores muy estancos los del cómic yo era para los del cómic yo era grafitero para los grafiteros yo era el del cómic la ilustración era el diseñador y en el diseño pues ya no lo sé pero es esa manía ¿verdad? esa manía esa manía que tenemos como de separarnos pintura dibujo todo como etiquetarlo separarlo tanto ¿verdad? bueno que le gusta una cosa igual no le gusta la otra yo que sé la verdad es que es como bueno sí esto supongo que es más para los demás que para mí lo que pasa es que cerrar cerrarse cerrarse de esa manera en banda hacia un lenguaje me parece un poquito raro es decir como no me gusta el cine perdón no me gusta el género de comedia en el cine hombre hay muchas cosas si no me gusta el street art es como meter mucho en un mismo saco ¿no? eso yo pero bueno sí es cierto es cierto pues nada lo dicho gracias a todas las personas que nos estéis viendo ya sea ahora en directo y que habéis participado en el chat como todos aquellos que veáis este vídeo posteriormente creo que está bien un poco para dar un poco de luces sobre todo todo lo que es el tema el dibujo todo lo que se cuece detrás todos los niveles todos los temas que hemos tocado y nada yo que sé nos vemos igual en alguna otra ocasión si os apetece estamos en contacto y vamos hablando venga muchas gracias y nada gracias a vosotros y lo dicho a las personas que nos estéis viendo lo de siempre dale al botoncito suscríbete dale a la campanita dale al like que nos animará mucho mirad los tres mira que cara de hambrientos que tienen aquí este por con cara de pena bueno venga va un abrazo hasta luego hasta luego no